Hoy vamos a hablar acerca de los viajes a través del tiempo. Me ha escrito Fernanda. Hola, mi nombre es Fernanda. Quisiera preguntarle si los viajes en el tiempo son posibles y si en los escritos de los sabios o en la Torah hay algo que pueda interpretarse como tal. De ser así, ¿llegará la ciencia algún día a desarrollar tecnología semejante? ¿O se trata de un asunto espiritual? Saludos. Así me ha escrito Fernanda y la respuesta que voy a dar es positiva. Hay un detalle que aún no lo tengo, pero la mayoría sí. Y voy a contaros algo que quienes sois de la nueva generación quizá no lo sabéis, pero quienes tenéis unos 40 años o 50 años, sí. Había una serie hace unos años que se llamaba El Túnel del Tiempo. ¿Y cómo era eso? ¿Cómo ocurría eso, El Túnel del Tiempo? Un invento que se realizó, se descubrió cómo viajar a través del tiempo. Caminaba una persona hacia el túnel, hacia un lugar que era El Túnel del Tiempo, una máquina. Caminaba de frente, o sea, daba la espalda a las personas que estaban detrás en el estudio. Caminaba en el laboratorio, caminaba hacia El Túnel del Tiempo y entraba y viajaba a través del tiempo. Esa es la serie, la podéis buscar, está en los datos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que en la mente de las personas está viajes a través del tiempo. Y no hay nada que el Eterno creó y que no haya pensado en lo que las personas van a imaginar. ¿Quién creó a las personas? El Eterno. ¿Puede ser que a una persona se le ocurre algo que el Eterno no pensó en eso? No, si el Eterno creó, es el creador de todo, diseñó la mente, diseñó la imaginación, todo. Con lo que el Eterno creó, nosotros procesamos y elaboramos. Pero no podemos crear algo nuevo que el Eterno no pensó. Si el Creador de todo lo creó así, sería ilógico. Y es así, el túnel del tiempo. Si a alguien se le ocurrió hacer eso, quiere decir que es posible. Pero no me voy a quedar solamente con esto, voy a ir más allá. Tratado talmúdico de Menajot, folio 29. Sabéis que el Talmud tiene varios tratados. El Talmud de Babilonia son 36. Uno de ellos se llama Menajot. Menajot son ofrendas vegetales. Habla de muchas cosas. Una de ellas es viajes a través del tiempo. Se cuenta ahí que Moisés iba a recibir las tablas de la ley de Dios, como está escrito en el Pentateuco. Y Dios le mostró muchas cosas. Y una de ellas fue un sabio que iba a vivir después de Moisés, mucho tiempo, muchos años después. Y Moisés quiso conocerlo. Por el sabio muy importante. ¿Y qué le dijo Dios? Tratado talmúdico de Menajot, folio 29. El Talmud fue escrito hace 1.500 años aproximadamente. El Eterno le dijo a Moisés, date la vuelta, que gire. Y giró y viajó a través del tiempo. Y llegó a donde estaba este sabio Rabí Akiva, enseñando a sus discípulos. O sea, que vio al sabio Rabí Akiva con todos sus discípulos. Y está explicado en el Talmud, en ese mismo tratado, en ese mismo folio, que se sentó en la octava fila, Moisés, del sabio Rabí Akiva, que iban a ser muchos años después. Sentó en la octava fila, había cosas que no entendía Moisés. Y se cayó su ánimo porque dijo, ¿cómo? Yo voy a recibir la Torá y hay cosas que no entiendo que explica este sabio. Hasta que un alumno le preguntó al sabio acerca de un tema. Y el sabio Rabí Akiva le respondió a su alumno. Eso, no lo sé, es una ley de Moisés que fue entregada en el monte Sinaí. Y así Moisés se quedó aplacado porque vio, ah, se basa en lo que yo enseñé. Pero no estaba entendiendo lo que estaban explicando ahora. Y volvió a hablar con Dios después nuevamente. O sea, que viajó a través del tiempo. Se describe un viaje a través del tiempo. ¿Cómo se puede hacer? Por el momento, todos los indicios que he visto en los libros, es a través de energía suprema, de Dios, que puede ser a través de nombres supremos, pronunciar nombres supremos y viajar a través del tiempo. Más que eso, todavía no tengo la información que es saber si la ciencia lo va a descubrir. Hay muchas cosas que está escrito que va a descubrir la ciencia. Por ejemplo, la época de la Revolución Industrial, como he mencionado en otros vídeos, que está escrito en el sexto centenio del sexto milenio, que cae en el centenio del año 1840, en ese siglo. Y es cuando fue la Revolución Industrial. Eso está escrito en libros ancestrales. Y muchas otras cosas. Lo que aún no tengo certeza es, si está escrito esto, que los viajes a través del tiempo se va a poder realizar científicamente. Pero que hay constancia de ello. En textos talmúdicos y en otros textos, sí, que hubo viajes en el tiempo. Sí, que existe. Sí, existe. Y bueno, eso es lo que tenemos. Hasta aquí este vídeo. Les deseo un muy buen día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.